La Casa de los Micromachismos 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 En este vídeo la profesora le dice a sus alumnos que realicen un trabajo en grupo, en grupos mixtos Tres alumnos hacen un equipo El chico de ese equipo piensa que por ser chico no tiene por qué trabajar hacen que se pongan a jugar y mandan a las niñas a hacer el trabajo Las niñas van a quejarse a la profesora pero la profesora dice que ya el niño recapacitará y que se pongan ya con el trabajo Este tipo de situaciones a mucha gente le parece una tontería pero debemos de darle importancia ya que si seguimos con este tipo de comportamiento no vamos a avanzar ¿Qué es lo que acaban de a pasar? Es la distla que acaban de pasar Es lo que acaban de pasar Venga, venga Hus bönier Venga, vengaерт ¡Venga! ¡Venga votada! ¿Quién sí crees esa? ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Se ha escapado! Menos mal, se ha ido. El vídeo que acabas de ver es una representación de micromachismo, ya que puedes reflexionar y aprender sobre ello. Puedes salvar a las víctimas de su gran peligro. También los hombres pasamos por piropos y machismo, y también por maltrato como las mujeres. Todos debemos respetarnos los unos a los otros, y no decirnos piropos sexualizados, ni tanto a hombres como a mujeres, por causa de su ropa, cómo se están vistiendo en ese momento, o cómo se viste ya de por sí, o cómo actúan esas personas en determinado momento, solamente porque nos parecen atractivas. Y claro, al decir esos piropos, no sabemos si esa persona se los va a tomar bien o mal. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Toma asiento! Estoy buscando un trabajo de cocinera. Pues mira, teníamos una plaza que nos queda, y puede ser tuya sueltos que rellenar un formulario, y puedes empezar hoy mismo. ¡Vale! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Pasa! Aquí tenemos la cocina, y aquí tenemos a Gabriel, que es uno de los empleados de aquí, y es como el jefe de cocina. Él te va a indicar todo lo que vas a tener que hacer, a qué mes vas a tener que servir y todo eso, ¿vale? ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a cocinar? ¡Vale! Bueno, te voy a enseñar aquí lo que hay. Está aquí la patata, la lechuga, la berenjela, la guindilla, manguindilla, guindilla extra picante. Aquí tiene un libro de recetas de cocina, ¿vale? Mira, en el que puedes buscar las recetas de cocina que te pidan los clientes o clienta. ¿Quieres hacer un trabajo? ¡Friega! Que para eso eres mujer. ¿Quieres creerse? ¿Qué más lo haces para ser mujer? ¿Qué te pasa? Que para eso me han contratado. ¡Que te calles ya! Que paso a discutir con una mujer, que yo ahora voy a coger mi móvil y me voy a sentar a ir y tú lo vas a hacer todo, porque para eso eres mujer y para eso sirves. Voy a hablar esto con el jefe, esto es un abuso. Tú otra vez, pasa, toma haciendo otra vez. Tengo que hablar seriamente con un jefe. Claro, dime. Que he estado en la cocina ayudando al cocinero y viene y no para de decirme que todo lo tengo casero porque eres hombre. ¿De verdad para esa tontería más es perder el tiempo? Es que es un abuso de que él es mi compañero y me diga que todo lo tenga casero ¿para qué le pagas entonces? Pues, ¿sabes lo que te digo? Que si no te gusta, ahí tienes la puerta y te la arreglas de aquí. Claro que me voy. ¿Qué se conoce? Que en Chile puede ser las cosas de cada tipo, ¿no? Qué asco de trabajo. Las chicas solamente querían un trabajo normal. Lo que no esperaba era encontrarse con esta clase de mitomachismo. Se empezó a sentir insegura e incómoda hacia el cocinero porque se sobrepasó con ella en varias ocasiones. Esto le llevó a pensar mucho y después de pensar mucho se incidió a ir a hablar con el jefe. Lo que no esperaba era que el jefe se pusiera parte del cocinero. Lo que a ella le causó mucha confusión y se vio obligada a dejar el trabajo por esta clase de abuso que no debería suceder en ningún trabajo. ¡Gracias!